arriba del tren. Entonces, ¿cuándo es cuando ocurre esta situación de agresión en contra de ustedes? Anoche. Más o menos. Fue la noche, fue antenoche, anoche, como eso de las once de la madrugada, de la noche se puede decir. Fuimos asaltados. Primero fuimos asaltados por dos sujetos, guardias de seguridad de los sujetos que estaban del ferrocarril, son de los vestidos de negro. De los vestidos de negro, ¿me entiendes? Entonces, fuimos asaltados primero bien atrás por uno. Después, más adelante, fueron dos. Allí donde los asaltaron a los dos, traíamos una chamaca, era hondureña, una compañera que traíamos y venía embarazada ella. Fue cuando a ella le dijeron, ¿quién es tu esposo? Él le dijo que era otro catracho. Entonces, vino la chamaca y los garroteros le dijeron, miren, se mete ella, la mujer se va a meter con su marido adentro y todos los quiero aquí afuera, ¿me entiendes? Aquí no les va a pasar nada. Dentro de las góndolas, en unos agujeros que tienen. En unos agujeros. Entonces, al ver eso, nosotros habíamos bien raro, ya vamos a venir por ustedes. Entonces, ya no vienen, dijeron todos. Ellos dijeron que nos fuéramos sentaditos. Ellos, más o menos, yo creo que tanteaban que nos iban a disparar, pero los iban a disparar en la cabeza, no el cuerpo. Entonces, ellos lo que querían era matarnos, seguro, porque nos dijeron sentaditos. Pero en ese momento que ellos dispararon, nosotros íbamos parados. En la cual yo alcancé un disparo, un balinazo por la espalda. Y mi otro compañero fue un bastante... El impacto de bala lo fracturó bastante, las dos piernas, a uno de Honduras. Y el otro salvadoreño fue impactado de bala en una de sus piernas. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos compañeros de ustedes? Los nombres no sé. ¿Ni siquiera nombre de pila? Pero ellos están en el hospital. Ok, ellos fueron atendidos por los paramédicos aquí en Apisaco, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto dónde fue aproximadamente la agresión cuando las dispararon? Como a media hora de aquí. ¿En Huamantla? Sí, en Huamantla, así se llama. Así se llama, así de reportado. ¿Cuántos hombres vestidos de negro fueron los que les dispararon? Es que la verdad nosotros... Miramos como unos tres que estaban disparando de abajo. Pero también se miraba como una patrulla de perrofé. Y los otros dos que nos asaltaron fueron dos de los mismos guardias que venían en el tren. Ok. ¿Cuántos venían ahí en ese agujero de ustedes? ¿Y dónde fueron nosotros? Sí, en el agujero donde venían las chamacas porque al rato, o sea, antes de que dispararan, yo me metí, ¿verdad? Porque yo venía a ese lado, veníamos bastante y no cabíamos en todo. ¿Cómo cuántos? ¿Como 11? No, como unos 10. En la góndula por todo veníamos como 10. Como 10. Entonces, yo me metí adentro, bien adentro de los agujeros que trae la góndula. Cuando yo me meto al rato, como a la media hora que yo me metí, fue que comenzaron los disparos. Y este, él gritó y dijo, ay, ay, me están disparando. Ay, fue cuando uno de ellos fue que dijo, ay, me pegaron, dijo uno de ellos. Y todo, empezamos a decir, me pegaron. Ah, pues, ey, están disparando de este lado, de este lado. No, de este otro lado, dijeron, no. ¿Eran escopetas? Ajá, del lado izquierdo. Fue cuando, mira, aquí tengo el... A ver, muéstramelo. Él tiene un quemón aquí. Ese del balín, ¿verdad? Sí, del balín ese. Ajá. Ah, pues, fue cuando, en realidad, de que, cuando ya dijo el otro chamaco, ey, no, yo también, dijo, ay, ya no aguanto. Y el otro venía batiendo mucha sangre. Fue cuando los trenes pararon para un tren. Quizá ya presentían que venían baleados, va. Fue cuando el tren paró. Aquí está donde quemó el recambiente. Ajá, donde entró el impacto de la bala, del balín. Sí. Son postas, son proyectiles, ajá. Entonces, ahí fíjese de que, la verdad...